bien a ver qué nos quedaba por hacer a lo de los tambores puedo hacer lo de los tambores no sé si estará está marcado en el mapa así aquí hay un tambor pero esto yo estoy ahora aquí hay un tambor a ver cuervo b puesto de apoyo alfa cuervo b es aquí allí taylan encontré otro tambor y faltaría a ver puesto de apoyo alfa no sé si ese lo tengo hecho ya aquí que hay otro igual guardaron los tambores aquí está ahí como llego hasta ahí parece que está ahí debajo espera espera ahí hay otra cosa no eso es esto otro tambor está ahí como si estuviera dentro de la roca ah 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 ¡Gracias! No hay nada debajo de ese nivel ¡Gracias! Estoy intentando encontrar a lo mejor una entrada subterránea, algo, pero no No hay nada debajo de ese nivel La señal Vamos a ver si está en algún contenedor de estos que están por aquí No hay nada debajo de ese nivel 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 No hay nada debajo ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos a uno aquí! ¡Lanqueando al enemigo! ¡Ven por acá! ¡No! Es que no va a bajar. ¡Esa tiene que morir! ¡Ahora sí baja! ¡Ahora sí baja! ¡A la mierda! ¡Me hemos caído! ¡Acabemos! ¡No! Queda una armadura todavía. ¡A seguida sí! No ganas por esto Estoy lista ¿Dónde te has metido? Tenéis que encontrarlo ¡Atención a sus flechas! Nos encontraremos dentro de poco No he terminado con ti Está adentro No está avisando al enemigo Despejado O está detrás, no sé ¡Me dispara! ¡Nadie! ¡Te voy a matar! ¡Dostil por aquí! ¡Reagrupando! ¡Tendrás un móvil a temán! ¡No! Cada vez que le disparo se levanta ¡Me disparo! Soy boca ¡Para la mentionedschética! Ni se olvide ¡Suscríbete! 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 ¡Para la un eternidad! ¡Valabs! ¡FIBEN! ¡F 얼굴! ¡Fuién! ¡Xuscríbete! ¡Suscríbete! A ver. A ver. No, aquí ya he estado. Aquí nada. Creo que estas puertas se pueden abrir. Siempre que encuentro una puerta así, se pueden abrir. ¿Pero cómo? Se ha activado. ¡Viva! Ah, es verdad. Esto ya lo hice también. ¡Viva! 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 Esto tiene que ser otra misión. ¡Gracias! ¿Y aquí es donde la gente hablaba? ¡Gracias! a ida estaba buscando por si había una rejilla de ventilación o algo para entrar pero no y Al saltar se choca. No sube. ¿Cómo que no sube? Ah. No. No permiten subir ahí. Ya está. Esto tiene que ser una misión que todavía no tengo. Y aquí lo mismo. ¡Oh, oh, oh, oh! No sé si me van a disparar. La RDA tiene la base atestada. No lefantes sospechas. Afancemos en silencio y entre las sombras. Esta noche, la muerte será un susurro. Esta es la misión principal. Esta es la misión principal, mira. Y tiene pinta de que es una misión abandonar. Es una misión... Que no te tienen que detectar. O sea, hay que ir a escondida. De sigilo. Pone a abandonar, pero no me deja. Elige educación o viajar rápido. No, no, no me deja. No puedes viajar rápido durante un combate. Ah, es que... Tóngate las narices, eh. O sea, te dan a elegir... Se supone que estás muerto. Te dan a elegir un sitio para asaltar. Y te dicen que no porque estás en combate. Sombras en la noche. Es la misión principal, ¿verdad? Sí. Gracias. Estación de defensa aérea Bravo. No hay viaje rápido ahí. Puede ser... No sé si es ese sitio. Voy a intentar acercarme. No puedo hacer viaje rápido. ¿Por qué? A ver, que no quiero esa misión. Ahora. ¿Se mata? Voy a probar. No, no se mata. ¿Qué es eso que está...? Ah, es que voy al revés. Es que voy al revés, ya decía yo. Eso no puede ser. No tiene ningún sentido. ¡Ya! ¡Ya! Ya estuve aquí. Y no sabía lo que hacer. Gracias. 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 No sé qué hay que hacer. Mirad. Eso es nuevo. No sé qué hay que hacer. Dejarlo en un punto. vale no hay que girar hay que dejarlo en un punto eso ya lo sé si me sale otra vez claro es lo mismo que este el de las teclas pero con el ratón que esta crezca la crezca que se pueda en su ombudsman como una crezca que... que se ve el de las leyes y que es el de las leyes y que se glue un poco y de la crezca y y de la crezca y de la crezca y de la crezca y de la crezca Venga ya, termina. Ya, bien. De algún modo, siento mucha seguridad a la sombra de este lugar. El caudal del agua ruge sobre las rocas como pensamientos dispersos hasta desembocar en la calma. Parece que nuestra historia resuena en ecos para que no dejemos de escucharla. Cuanto más examino la Tierra, más se afianza mi conexión con Pandora, con EIWA y con los viajeros Arendtú que me precedieron. Mi mente ya tiene memorizados estos lugares para reconfortarme e indicarme el camino. Percibo las historias que encierran. Me he dado un punto de... a ver... No. Me falta un punto de habilidad. No. 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 lo que quieren encontrar ellos. Gracias. A mí me parece que ya he visitado todos los lugares. No he hecho lo de las polillas, porque no, no espero. Voy a intentar otra vez la de los tambores. Quizá haya alguno de esos túneles, a veces lo hemos visto. Ahora no está más alto. Ahora está más alto. Ahora me indica otro sitio, está aquí. Está aquí dentro. Bueno. Yo lo acabo de ver. Arriba. Está aquí. Este es el último, Taylan. Lo lograste. Llévaselos a Minan. A ver si por fin escucho cómo suenan. Bien. Y estos que están aquí, que te da igual. A mí son tambores. O sea, solo quiere uno específico. Los demás que le den. Habla con Minan en el campamento de los grandes juegos. Eso es aquí. ¿No puedo hacer viaje rápido hasta aquí? Sí. Me quedaré sin ella cuando la vuelva a afilar. Sé que sentí ese apego. Te traigo los tambores, Minan. Y sin un solo rasguño. Espero que te hayas ocupado también de esos ladrones. La codicia de Hardin y los suyos es una enfermedad. Pero los detendremos. Eso es. Aunque por ahora contaré las buenas nuevas a los campeones. Una vez más, los tambores sonarán para celebrar los juegos. Mira, punto de habilidad. Ya tengo el que me faltaba. Ahora. Ya está. Nivel 5 de pujanza. Y ya no se puede mejorar más. 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 Y ahora tenía... Esta modificación. No me interesa. ¿Por qué esta sigue activa? La de la carrera. No entiendo. No puedo hacer viajes rápido. ¿Por qué? Impresionables. Pero algo de razón tienen. Ah, claro. Hice 2.22. 2.22. Pero 2.22. Claro. Pero es mejor. Contra más tiempo hagas mejor. En teoría. No puedo hacer viajes rápido. ¿Por qué? La calma. No puedo hacer viajes. ahora sí a ver que yo me enteré feo que disfrutas los desafíos voy a volverlo a hacer creo que gané yo porque el tiempo se va descontando a ver creo que empieza en cuanto en tres minutos entonces si se va descontando 2-2-12 si se va descontando lo lógico es que el que tenga más tiempo es el que gana es el que se va descontando ¡Suscríbete! 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 ¿Están bien? A ver, ¿cuáles son las instalaciones abandonadas que he encontrado? Esta es una. ¿Dos? ¿Esta no? Bueno, luego dice que esta también está abandonada. Y esta también. Pero yo creo que eso pertenece a la última misión. Bueno, de hecho hemos visto que esta sí que pertenece a la última misión. Pues no hay otra. Entonces, o es una de estas dos, esta. Esta, o es una que no sé dónde está. Vamos a probar aquí. A lo mejor después de cumplir esta misión. La principal. Ya. Se quede libre. Y pueda buscar. Esto. A ver, dice. Sole cree que sabe dónde tiene la RDA a Alma y a Anufi. Reúnete con Sole que las inmediaciones de la refinería Delta. La reúne. Now. Son muy lejos, eso está mal, eso está mal, ahora sí ¿Dónde está? Tiene que estar aquí Pasa el tiempo junto al fuego hasta que vuelva Solic, vale Hay muchos guardias, pero torpes Encontré dos entradas a la fase Si tomamos una cada uno, tendremos más posibilidades de hallar a Alma y a Nufi Debemos tener cuidado, si dan la alarma, la RDA podría ejecutarlas Seremos como Sonfras, invisibles, silenciosos Yo tomaré la puerta trasera sin vigilancia Tú trepa por el conducto de Confustible Eso, él se va por la entrada que está vacía, donde no hay nadie Y yo por la entrada donde está lleno de gente Muy bonito Infíltrate en la refinería Delta a través del conducto de combustible Evita que la RDA te descubra, pues esto va a ser un lío Claro, en este caso no es lo mismo Evita que te descubra Evita que suene la alarma Solic, no sé si podré entrar sin que me detecten Muévete en silencio y escóndete bien Si tienes que disparar, que sea una flecha susurrante A ver, yo tengo de eso Tengo flecha, pero Nada más ¿Qué ha sido eso? ¿Me ves? Te da envidia ni buga Tengo que llegar a ese punto Me aburro, me aburro Este está por este lado Y este está por este otro lado No sé qué hacer No sé si lo hackeo Esto vale Esto cuenta Me vi Me ven, no, sí Esto no cuenta Pues entonces por ese lado me da a mí que no puedo No voy a poder ir Soblec, no sé si podré entrar sin que me detecten Muévete en silencio y escóndete bien Si tienes que disparar, que sea una flecha susurrante Allá vamos Me ha visto Me ha visto Pero creo que ese es el mejor camino Soblec, no sé si podré entrar sin que me detecten Muévete en silencio y escóndete bien Si tienes que disparar, que sea una flecha susurrante Si ven a alguien muerto también Tampoco sirve Sí, me van a pillar Tampoco sirve Mejor voy a mirar Voy a pillar la zona Tengo que ir por ahí Pero Oh, se puede ir por debajo Si se puede ir por aquí Es mucho más fácil Saltar Ir por el agua Pero me da a mí que por aquí no se va a poder subir Seguro que es obligatorio subir por el puente Sería demasiado fácil Ah, pues sí que se puede Pues si me pillan otra vez Bajar por aquí Ah, pues sí que se puede ir Oh, espera, espera, espera Ah, qué mala gente Han hecho lo de la sombra para asustarme Y no era más que un cangrejo o algo así ¿Qué es esto? Y parecía Parecía una armadura Estoy dentro Pero no hay corriente Algunas puertas necesitan Persuasión para abrirse La RDA sigue reparando este sitio Creo que podré abrir alguna cerradura con el sí Necesito matar más para impresionar a los de arriba Correr y esperar No hago otra cosa Accede al ascensor principal para moverte por la refinería Aquí hay el ascensor principal para entrar Y está allí Claro No va a estar cerca Tiene que estar al otro lado Venga ¿Dónde está la fiesta? ¿Qué ganas tengo de descansar? ¿Por qué se activa esto aquí? Ah, abajo Uf Claro Me obliga a bajar Se me frían las neuronas Y no en buen sentido ¿Qué narices? Yo quería bajar No saltar ¿Por qué me tuvo que tocar el turno de noche? Estoy harta de comer Siempre las mismas raciones ¿Por qué no me tocaba una misión nocturna? Quiero intentar bajar Sin hacer ruido Pero no No voy a poder Voy a tener que saltar No te da bastante carne ¡No! ¡No! Activa el ascensor para continuar moviéndote por la refinería Activa el ascensor, ¿cómo? No he activado ningún ascensor ¿Qué he visto, Sotlek? ¿No íbamos a hacer sombras en la noche? Un cazador debe saber distraer. Aprende del mejor ¿Esto vale? Bien Claro, es que ya no he activado eso de que no te vean. Ahora me pueden ver. No pasa nada ¿Por qué tengo que bajar? ¿La tengo que volver ahí otra vez? Sé que estoy haciendo ¿Y ahora qué? Por aquí Tienen a Anufi y Alma en una especie de almacén. Anufi se está resistiendo ¿Las encontraste? No. Se lo oí a unos soldados. Los humanos hablan mucho Me preocupa que el resto pueda cuestionarse sus aptitudes al verme disparar Escucha a los miembros de la RDA para obtener información útil La mejor arma es nuestra Ganar No, no No so es No lo es Me encanta, mi alma. ¡Ay, me va a separar, mi alma! Los técnicos ya han renovado el cableado de arriba. El economato y el parque de vehículos vuelven a funcionar. En breve estarán completamente presurizados. El parque de vehículos ya tiene aire, creo. El sargento está yendo allí con su amp. Ahora lo sabremos. Información, el parque de vehículos y el economato están en el mismo nivel. Estos dos también habría que escucharlos. Y estos dos también. ¿Te subes ahí? Esa azul que pescaron la semana pasada destrozó la jaula. Y la han encerrado en el almacén del economato. Espero que no le hayan dejado nuestra comida cerca. Las prisioneras están en el economato. Bien. Eso sí es importante. Y ahora faltaría dos que estaban por este lado. Están estos dos, pero no sé cómo llegar a ellos. Por ahí ya fue. No, no, no te caiga. Ahí hay una escalera. No la usa. No salta. Ni salta, ni se agarra, ni usa la escalera. Ah, algo. ¿Se puede volver por aquí? Me están diciendo que no se puede volver. Nadie puede con la hernia. Sí, se puede. Hay que entrar ahí. Tecnología punta y adiestramiento contra las iracinas y amuletos. Ya me diréis. Por esta puerta no. Gan компании, no se puede volver. No se puede volver. Me pasan. No. 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 No sé cómo entras A lo mejor hay que ponerse debajo No me extrañaría ¿Has visto la armadura AMP de Hardin? No han escatimado en esa lata No sé por qué le pica tanto el volver a la primera línea Cualquiera puede recibir un flechazo en el cuello Con esta AMP no, es tecnología punta Si quieres verla está en el parque de vehículos Sotlek, tienen a Anufi en el economato En el mismo nivel que el parque de vehículos No sé qué significan esas palabras Significa que podemos encontrarla Hay una armadura AMP en camino Voy a seguirla Eh... Bayo, ¿no? Hardin es uno de los que ya maté Y esa armadura ya la destruí Creo, ¿no? Es uno de los... Es uno de los... O a Hardin no lo maté al final Solo a su... ¿Dónde está la misión? Eh... Ay, no se pueden ver las misiones completadas Sí se podía Aquí Solo eran los tenientes de Hardin Ah, yo pensaba que lo había matado En este sitio se van a meditar a la nueva hornada de Machado Estos navi no son más tontos porque no se integran Sigue al sargento de la RDA en el defensor de AMP para encontrar al Alma y Anufi Este no es Ah, es aquel Es aquel Es aquel Pues tengo que bajar Te escucho Sí Estoy de camino a mantenimiento Es un problema de los servos Tiene humildad Pero no me gustaría patrullar Vale Atención, seren tú Si no puede matarme Me da igual ¿Qué ganas tengo de descansar? ¿Qué es eso? Cuando una puerta se abre hay que comprobarla, soldado Podrías encontrarse a un navi haciendo cabriona detrás O aún peor, a Hardin inspeccionando qué haces Finge estar de servicio por una vez Sí, sargento Perdí de vista a la AMP Encontraré su rastro Hemos visto refinerías en mucho mejor estado que esta saltar por los aires Su equipo es más viejo que la pana y no está homologado ni de coña Hardin está loca al ponerla a bombear Cuanto más combustible tengamos, más protección aérea Cuando comience la próxima operación querrás escorpiones en el aire Si me dejaran, mataría a todo dicho viviente Hay que bajar Hay que llegar hasta ahí A ver, si mato a estos dos ¿Se enterará alguien? No Está aquí Está aquí No se ha enterado de nada Ese es otro sitio Pero aquí había uno ¿Dónde es? Aquí Y ahí hay otro Pero dentro había un soldado, ¿verdad? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¿Qué ha pasado? No lo sé... ¡Ah, el ventilador! Necesito matar más para impresionar al hotel. ¿Creéis que las plantas de aquí serán comestibles? No llevo a ningún sitio. Esto no sirve para nada. Va a salir por aquí. Encuentra al sargento de la RDA y síguelo. ¿Sí? Ahí. Pero no se mueve. No sé qué quiere que me acerque más aún. ...a el ánimo en las filas. Felices de volver al frente, coronel. Lanzar la Valkyria en el campamento de los Azules fue la venganza perfecta para el mercado negro. ¿Los chicos están deseando rematarlos? Bien. Ni la cautiva azul ni la doctora renegada hablan. Así que hemos cogido un eurosecto de brille. Vuelve a tu tarea. Sí, señora. De Harding, ¿verdad? Soplek, Harding está aquí mismo. ¿Dónde? ¿Está a tu alcance? No sin activar las alarmas. No. Nuestras amigas nos necesitan. Ya le llegará la hora. Espera. Espera. Veo, guardias. Voy a distraerlos. ¿Qué me tuvo que tocar el turno de noche? Ubicando al objetivo. Buscando. Buscando. ¿Qué le vamos a hacer? Veré si encuentro algo. Investiga lo ocurrido en el economato. A ver, aquí primero supongo. ¿Qué más hay por aquí? Yo creo que no. 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 Un poco. Un poco. Pues solo veo estos dos lugares. A no ser que quiera meterme por aquí. Esto ya se saldría... No, no se sale de la misión. Es aquí. Las interrogaron. Muchas veces. Y ahora... Está topa en junta. Esta... ¿Qué más hay por aquí? Y esta. ¿Piensan trasladarlas? Por aquí. Habla con Solek. Que no sé dónde está. Se está ahí. Solek. Se nos han escapado Anufi y Yalma. Las estuvieron interrogando aquí. Y Anufi se resistió cuando Harding ordenó trasladarlas. Anufi conserva su rafia. Bien. He oído a mucha gente del cielo hablar de este lugar. Contiene confustible. Y tiene planes para usarlo. ¿Qué planes? No sabría decirte. El pasillo lleva a las salas de control. Este. Puedo comprobar los ordenadores y ver para qué usan este sitio. Pero Solek, ¿qué pasa con...? ¿Qué pasa con...? De Harding me ocupo yo. No. Busca la sala de control de la refinería Ah, por ahí Barco de cazador Eh, ¿dónde estoy? Ahí Y esto es complicado, ¿eh? Modificador de faja legendario, a ver El que tengo ahora me da 18% de daño de la RDA Y 10% de daño de punto débil Y este me da 15% de daño de armas de fuego 30% de munición básica de las taquillas, de munición, bla 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 Y 35% de salud No, no me vale Sigo diciendo lo mismo ¿Cómo puede ser que algo supremo sea mejor que algo legendario? Soplek, encontré la sala de control Trataré de entrar en el sistema Bien, yo estoy siguiendo a jardín Me están dando munición Y me están dando botiquines Eso significa que a partir de aquí Eh, se acabó el sigilo 40% de daño Infligen un 30% Más de daño Durante 20 segundos Tras evitar El campo visual de enemigos hostiles Durante 5 segundos O sea, si te escondes durante 5 segundos Tienes un 30% más de daño Durante 20 segundos No está mal Y además te da 40% de daño Que tampoco está nada mal O sea que Lo voy a poner Hay que hacerlo rápido Pero ¿Qué es lo que hay que hacer rápido? El otro Soplek La base es la estación de repostaje de un ejército Hardin planea un gran ataque Aquí hay algo más Maquinaria de algún tipo Se lo voy a enviar a Taylan A ver qué opina él ¿Sabrías destruir este lugar? Creo que sí Tengo los planos Puedo tirarlo abajo Así habla un guerrero Reduce este sitio a cenizas ¿Has salido? ¿Dónde estás? Mira fuera Hardin se está yendo Pero voy detrás de ella Destruye la refinería Delta Alcanzando objetivos críticos 0% Aquí es donde empieza ya A disparar a todo el mundo Objetivos críticos Ahí hay un montón Todos estos son objetivos críticos A ver lo primero Hay que bajar de aquí Yo creo que está muy alto esto Para saltar Ahí Ahí sí Ahí sí No sé dónde está No sé dónde está ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por este lado y voy para acá? O por este y voy a la derecha A ver cómo está este sitio Otro Ahí está No sé No sé desde aquí no tengo que bajar y si no sería demasiado fácil si me pongo desde aquí a destruirlo todo estas cosas entonces se acaban nunca por si acaso ah 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 ¡Suscríbete! Con el sol no veo nada. Ah, ya me acuerdo de esto. Había que esperar a que se abriera y disparar. ¡Suscríbete! 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 ¿No me quiero dejar nada atrás? ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Por qué me marca esto? ¡Vamos! Ah, vale. Ya, faltó un montón todavía. Sotlek, hecho. Las tropas de Harding no volverán a repostar aquí. Bien. Aún no sabe que estoy siguiendo a su convoy. Sí. Informaré a Rynela cuando aterricen. ¿Puedes oírme? Tengo los datos que me enviaste. Taylan, ¿hubo suerte? Pinta mal. Rynela ha reunido a los clanes para hablar. ¿Qué ocurre? ¿Puedo hacer algo desde aquí? Regresa al campamento. Necesitaremos a todo el mundo. Fuerza legendaria. 16 de daño. Vigorizante. Recuperas un 15% de energía tras matar a un enemigo. No. Mejor la que tengo. Y solo queda una misión principal que pone el amargo final. Que será... Ir aquí. Pues la voy a hacer. Terminamos ya. Participa en la conversación de la tienda principal en la parte más alta del campamento de los grandes juegos. Voy aquí a que la gente del cielo nos arroje otra mole encima. No sirve de nada. Preferíamos reunir a los heridos. Los Eswa no pueden abandonar a los Tacros. Mucho menos ahora. También abandonaría a Sanofi y a su destino, Conat. Hay otra amenaza. Una que nos perseguirá aunque abandonemos este lugar. Taylan, cuéntales lo que me has dicho. Vale. La RDA dispone de una máquina llamada Scanner Neurosecto. Lee la mente humana con... Eso no viene al caso. Por los datos recopilados, sabemos que Hardin solo cuenta con una. Con que muy pronto... Sabrá todo lo que sabe Alma. Sobre nosotros. Sobre la Resistencia y... Sobre los clanes. Solek. Siguió el convoy de Hardin. Ha aterrizado hace muy poco. ¿Cuánto tiempo tenemos, Taylan? Horas. El protocolo del Neurosecto se sigue cuidadosamente. ¿Y si no se hace? ¿Qué ocurre? Es más rápido, pero... Causa daños cerebrales. El procedimiento la mataría. No se arriesgará a matar a Alma sin sacarle todos sus secretos. Solo afláis de Alma. ¿Qué hay de Anufi? Anufi y Alma comparten su destino. Las capturaron juntas y las rescataremos juntas. Entonces también fue. Hoy no paré los pies a la gente del cielo en todos estos años. Ahora tengo la oportunidad de enmendarlo. No estamos defatiendo tu sentimiento de culpa, Mokasa. No eres parte de este consejo. No asumas que tienes foza alguna en cómo y cuándo vamos a actuar. Hardin nos cree hundidos y dispersos. Hay que atacar ya. Es nuestra oportunidad. Todos los clanes unidos. Reuniremos a los guerreros. Podría adelantarme y juntarme con Solek de camino. Quizá podamos detener la máquina. Yo podría distraerlos. En cualquier caso, os daría tiempo para atacar. Os seguiremos de cerca. La gente del cielo no espera tantos de nosotros a la paz. Me dirijo a la base de Hardin. ¿Estás cerca? Bastante. En uno de los laboratorios de campaña de la resistencia. Tengo buenas vistas de la fase. Ven. Nos vemos. Reúnete con Solek en el laboratorio de campaña de la resistencia. Se encuentra al sur de la meseta. Bueno, esto me lo dirá... Me lo dirá... Está aquí. Estoy repasando los archivos del ordenador de Hardin. Tengo los planos de su base. Fenomenal, Taylan. ¿Ves algo parecido a unas celdas por ahí? Veo algo que llaman... Calabuzos. Tiene celdas, pero son planos antiguos, anteriores a la marcha de la RDA. Vale. A ver si se te ocurre dónde pueden haber instalado el neurosecto. Toda ayuda que me brindes es poca, Taylan. Voy. Espero... Espero que Alma esté bien. La fase es grande y está muy vigilada. ¿Crees que nos esperan? He detectado algo de movimiento, pero no. No han dado la alerta. Vas bien armado. Tras el ataque de la Falkiria, Rin Nela me pidió que me preparase para lo peor. Los guerreros se reunirán aquí. Y yo lideraré el ataque. Taylan está buscando una posible ubicación del neurosecto. Mientras, veré si averiguo dónde retienen a Alma y a Nufi. Me uniré a ti pronto con el resto. Cuídate. EI WANGAHU. Vea la base operativa alfa de Harley. Oye, hay una señal de transmisión desde la base de... Harley, con su huella, creo que son datos del neurosecto. ¿Cómo? ¿Llegamos tarde? Deben detener a Alma en la máquina. Y están transmitiendo los resultados a otros puestos de la RDA. Mientras Alma resista, no sabrán nada. Pero no se puede ocurrir así. ¿Puedo parar la transmisión? Sí, si eres capaz de derribar su sistema de comunicaciones. Pero, ¿qué hay de encontrar a Alma? No puede resistir eternamente. Y podría no llegar hasta ella a tiempo. Hay que detener la transmisión. ¿Es la misma misión o es otra? Es la misma. Me imagino que cuando me acerque a la base me dirán lo que hay que hacer. Desactiva los sistemas de comunicaciones es para interrumpir la transmisión del neurosecto. Son cuatro. Ahí están. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está muy alta Se activa el sistema de seguridad de comunicaciones desde la sala de control de seguridad Aquí es donde gritaban la gente ¡Rastreando al enemigo! Esos no son Preparada para combatir ¡Recibido! Voy a tomar contigo ¡A la coche! ¡Ayuda! Está demasiado rápido Me recibo ¡No te escondas! ¡Hasta la coche! ¡Hostia! ¡Te veo! ¡Mirado, caído! ¡Hostia! ¡Levanto madera! ¡Ay, levanté! ¡No se acuerdan! ¡No se acuerdan! ¡Está perdida! ¡Se meten contigo! ¡A la coche! ¡No se acuerdan! ¡No se acuerdan! ¡A la coche! ¡Necesito más policía! ¡Esperamos una baja por aquí! ¡No se le hace! ¡Ni dico para! ¡Voy a perder la torreta! ¡Perdí de vista el objetivo! ¡Demplegando barrera táctica! ¡Disparar! ¡No es nada ahí! ¡No es nada ahí! ¡No es nada ahí! ¡No es nada ahí! ¡No doy en el blanco! ¡Me reubito! ¡No tengo! ¡Adiós al blindaje! ¡Ya lo tengo! ¡¿Pero qué?! ¡¿En serio se han cargado la torreta?! ¡Esparado a matar! ¡Voy justo detrás! ¡Adiós al blindaje! ¡Sugo así! ¡Voy a matar! ¡Me he perdido visual! ¡Es buen entrenado! ¡Me está contra! ¡No doy en el blanco! ¡Me muevo! ¡Me he realizado el objetivo! ¡Escudo activo! ¡Voy a por ti! ¡Hostiles! ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! Debería llevarme un par de botiquines. que tiene que haber alguno por aquí. Ahora sí que tiene que haber una manera de subir y de entrar, para eso sirven los ventiladores que están en el suelo. Por aquí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no hay nadie. Está raro. Aún así, es raro. ¡No, por aquí no! Taylor, creo que ya está Sigue buscando transmisiones Zotlek, ¿novedades del ataque de los clanes? ¡Las murallas! Afanza por la fase mientras distraemos a la gente del cielo aquí fuera ¡Te feré dentro! ¡No! 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 Ahora sí tiene sentido, aquí sí. Continúo buscando por la base operativa alfa para encontrar alma Yanufi, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por ahí? Encontré un centro de operaciones en los planos. Parece que tienen ahí el neurosecto. Estoy en una especie de parque de vehículos. ¿Cómo llego? ¡Está cerca! Si puedes acceder al sistema de ventilación, te llevará allí directamente. Debería haber controles de mantenimiento cerca. ¡Ojito! ¡Flecha! Alerta. Ataques aéreos y terrestres en curso. Todo es personal a los puestos de combate activos. Ataques aéreos y terrestres en curso. Todo es personal a los puestos de combate activos. Se levanta por lado. ¡Erra está caada en su audiencia, el caerOS! ¡Voy a por un tiro limpio! ¡Sí, compañeros! Por ahí. Creo que es esto lo que tengo que activar. Esto va por aquí. Llega en verde. Ahí. ¿Una entrada al conducto de ventilación? No hay donas seguras. 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 La actividad neurológica prefrontal supera el nivel de tolerancia recomendado. Respira, Otto. Piensa en los Arentu, tus alumnos, un poco como tus hijos, ¿no? Y Rinella, Nor y Teylan. ¿Con qué clanes se esconden? Imagina a los Arentu en el último lugar donde los... No, me falta. ¿Con quién hablan? Con esto basta. Ponlo en bucle. La actividad neurológica prefrontal alcanza niveles de daño irreversible. Se recomienda en el uso. Tranquila, doctora. Respira profundamente. Apagado de emergencia iniciado. ¡Alma! ¡Ya llego! Verá cómo salgo de aquí. Para aquí. ¡Ah! ¡Aquí hay un azul! ¡Atrás! ¡No! ¡Ah! ¡Solek! ¡Eres tú! ¡La puerta está cerrada! Espera. Lo tengo. No, no podía resistirme. La voz de Hardin. Has estado genial, Alma. Aguantaste bien. ¿A Nufi? Está en una celda. Hardin dijo que la iban a asfixiar con oxígeno. La encontraré. Sotlek, ¿puedes sacar a Alma de aquí? Vete. Despejaré el camino y la pondré a Salfo. Taylan, necesito llegar a las celdas de contención ya. Estará debajo de la sala de mando. Ve al conducto de servicio principal. Te llevará a cualquier planta. Está por ahí. ¡Está por ahí! Alma ya se tiene en pie. Estamos saliendo. Veo indicios de combate. Algunos de los nuestros sabrán accedido. Ah, se mata. Está muy alto. No he visto la altura. Voy a intentar, ¿sabes? A ver dónde me deja. No había mirado la altura. Llegar a las celdas de contención ya. Estará debajo de la sala de mando. Ve al conducto de servicio principal. Te llevará a cualquier planta. No tiene fondo esto. A ver si esto me sale bien o me caigo. Bien, vale. Teyland, me encuentro en un hangar. ¿Estoy cerca? Atraviesa las puertas, monseñores, y llegarás a los calabozos. ¡Vamos a derramar algo de sangre! Se arrepentirá. Sin problema. ¡Amenazas! ¡Amenazas! ¡Me disparan! ¡Vamos, vamos! ¡Cubridme! Por supuesto. ¡Otro. ¡Necesitamos recuerdos! ¡Es removerme! Debo recargar Aquí vi al enemigo por última vez ¡Aunado al bandido! ¡Va demasiado! ¡Va! No creo que venga nadie Esto es solo por si venían los soldados y se subían a la armadura Pero no creo que venga ninguno Ahora hay que ir por ahí Está cerca porque ha desaparecido Cuando desaparece está cerca Así que tiene que haber algo por aquí Ahí está Hay que llegar ahí arriba No se enciende Quiero que se encienda esta Y esta, estas dos Y eso no lo hace Ah, claro Es que esta es Por ahí es por donde viene Y luego se redirige O abajo o a la izquierda Voy a ponerlo hacia abajo Y a ver si aquí Por ahí Por ahí tiene que activarse otro No, esa es la puerta Pues no Entonces lo que voy a hacer Es ponerlo a la izquierda Eso debería estar abierto Sí, no subí de ahí Ah, que aquí hay otro Tengo uno, entonces A la derecha Evacuación general en curso Informen a su oficial superior Y reúnanse en el lugar de encuentro designado Evacuación general en curso Informen a su oficial superior Y reúnanse en el lugar de encuentro designado ¡Anufi! ¡Estoy aquí! Aire de la gente del cielo El castigo preferido de Hardin Me interrogó mientras me asfixiaba ¿A qué clanes ayudan los Arentu? ¿Quién está al mando? No logró sacarme nada ¿Mocasa? ¿Mocasa? No, no, no Metal de la gente del cielo Yo no te deseaba esto Así no Podrían venir más Quédate aquí Buscaré una salida Sotlek, encontré a Anufi Pero en Mocasa ¿Mocasa está aquí? Está herido Y es grave Está con Anufi Necesitan ayuda Ya voy Tengo noticias de Rick Nela La RDA está en desfandada Perseguida por nuestros guerreros Abriré un camino Para que salgamos de la base Busca una forma de salir De la base operativa Alfa Atención Aquí la Coronel Harding Tenemos una evacuación urgente Resistid que os vamos a sacar Hay que despejar el espacio aéreo Si hay un itran A devuelo con él Venga Podemos hacer Torreta perdida Las torretas es lo peor aquí Bien Una torreta menos Hasta la otra Y la otra Atácame Escucha El neurosecto Jardín no puede escapar Tiene mi escáner cerebral Todo cuanto sé Nuestros escondites y aliados Como contacto con Jake ¿Lo tiene todo? ¿Cómo, Alma? Cuando se interrumpió la transmisión Sacó una copia física La vi a hacerlo Lleva los datos encima Voy a encontrarla Yo estoy más cerca Tienes que sacar a Anufi y Mokasa de aquí Jardín es cosa mía Muchas gracias Wella Y frases Hay Las Nhustos Están ¡Suscríbete! Están por ahí, decía yo, no hay salida. Bueno, casi estamos fuera ya. ¡Oh, no! Rignela, Hardin tiene una copia del escáner cerebral de Alma. Si escapa, estamos perdidos. ¿Dónde están todos? Están persiguiendo a la RDA. ¿Hardin se dispone a despegar? No sé si puedo evitarlo. Teylan, ¿cómo inutilizo a una Valkyria solo con balas y flechas? Me fijé en una cosa de la que se estrelló en los juegos. Están blindadas salvo en los impulsores de despegue. No es gran cosa, pero intenta disparar dentro de uno de los motores. Alerta, combatientes restantes a zona de aterrizaje. Combatientes restantes a zona de aterrizaje. A ver, hay que bajar ahora. Por aquí. A ver, hay que bajar ahora. ¡Sompeñativo! ¡Sompeñativo! ¡Se mete en el culo! ¿Ahora no le di? ¡No! ¡Te cuño! ¡Yo tengo visual del objetivo! ¿Con qué dice? ¡Teiland, no logro disparar dentro de los motores! ¿Y qué es? ¡Pues probemos! ¡Derribadlo! Usa el SID para manipular los motores de la Valkiria. ¡Media de izquierda! ¡SUSCRIBETA! ¡SUSCRIBETA! El objetivo está en la zona Hostil Me ve Quería hackearlo pero no Y se quemó Subir encima Como Por ahí no Es que desde aquí no llega Está por la parte de arriba No creo que pueda entrar No Por el tren de aterrizaje no se puede Investigando posible amenaza Y desde ahí no voy a llegar a nada Desde la torre Ah, ahí está Pero este salta Al otro No llega ahí ¿Hay algún ventilador de estos Que llegue en esta dirección? La torre no Son los ventiladores No puedo cambiarlo de dirección ¿Verdad? No hay ningún otro Creo que había algún otro ventilador Me parece Ah, sí Sí que llega Sí que llega Sí Si cojo suficiente impulso Va a llegar Ay, casi Quizá el doble salto Cuando esté llegando Vigo ese Ese salto al final Eh, no funcionó No funciona No funciona No funciona No se puede saltar Creo que si salta No funciona Venga No hay un último salto Al menos no al caer Voy a esperar A que llegue Lo más alto posible A ver si funciona Ahora Eso es Ahí sí No me das que no había que subirse Sí, sí, sí Hay que subirse Se está quemando Se está quemando Ajá Lo que ha hecho Es poner los motores En vez de ir en posición Hacia abajo Ah, ya entiendo Uff, tengo que hacerlo cuatro veces O sea, la idea es subir Activar un motor Bajar Dispararle Volver a subir Qué rollo Vale Pues si hay que hacerlo Tengo que esperar A que esté Lo más alto Que no esté cayendo Si está cayendo No vale No será que se puede hacer Desde abajo Yo estoy haciendo el tonto No, desde abajo no llega Ah, sí que llega Espera, espera, espera Sí que llega Creo que lo de los 10 metros Me está ayudando aquí Lo de tener un alcance De 10 metros más A ver, se suponía que Esto se podía hacer Uno Me he cargado un motor Con solo o menos Puede despegar Genial, genial Pues entonces al final No hay que subirse Estuvieron por allá Venga A ver No hay que subirse No hay que subirse Segundo. La vez que rompo uno, vienen más. Bien. Desplegando escudo. Pienso que abandono. Pienso que abandono. Descenso de presión en cabina. ¡Se acercan hostiles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Número 3. ¡Suscríbete al canal! Y ahora me atacan. Y el tercero. ¡Con eso debería bastar! La Valkyria no volará, pero Hardin sigue dentro con el escáner de Alma. Las zonas de aterrizaje tienen interruptores que anulan la seguridad. ¡Hay uno cerca! Aprovecha la anulación de la seguridad para obligar a Hardin a salir de la Valkyria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!